Muy buenas a todos, hoy voy a explicaros la diferencia entre la letalidad y la mortalidad. Puesto que en los informativos la utilizan de manera indistinta, pero no son lo mismo. La mortalidad es el cálculo que se hace de una determinada causa de muerte o varias de acuerdo a una población. Es decir, en España tendríamos 45 millones, tendríamos que sacar el cálculo sobre coronavirus, por ejemplo, de 40.000 personas que han muerto redondas. Si hiciéramos el cálculo, veríamos que nos saldría la mortalidad a 0,8 periódico. Sin embargo, la tasa de letalidad es la cantidad de personas que mueren de acuerdo a una determinada causa, en este caso el coronavirus. Supongamos que, haciendo números redondos, hay 800.000 casos en España y han fallecido otra vez 40.000 personas. En este caso, no saldría a un 5% la letalidad del virus. Evidentemente, si se compara siempre la mortalidad con cualquier cosa, la tasa siempre va a ser menor que la letalidad de cualquier otra causa. ¿Por qué? Porque siempre se calcula la mortalidad de acuerdo a una población general, no solo a los afectados por la misma. Aún así, calcular la letalidad es bastante complicado porque requiere que se conozcan el 100% de los casos de una determinada enfermedad. Y estamos viendo que eso ahora mismo es muy difícil. Así que bueno, este es el post de hoy y espero que os guste. ¡Un saludo!